Estamos en la terraza de María todo el verano con espectáculos flamencos, artistas de todos los sentidos, incluso han hecho escultura y hoy con esta gran pintura, este cuadro creado por Manolo, que ha sido una obra magnífica, esta bailarina que ha representado, inspirado me decía, él es Macarena, pero si es que aquí hay mucho arte, ya terminamos agosto, ¿cómo va a ser septiembre aquí en la terraza de María? Buenas noches. Buenas noches, Elena. Buenas noches a su propietario. Buenas noches a todos. ¿Es lo que hemos visto nosotros? Pues nada, la verdad que muy contento, porque sabíamos que ha costado trabajo conseguir donde hemos llegado, pero tampoco sabíamos que íbamos a tener tanto éxito, y la verdad, como ustedes lo estáis viendo, es que todos los días llenos, todos los días con el espectáculo de Macarena, y encima todos los días con la sorpresa que viene un famoso, viene un artista y nos delita con cosas novedosas, ¿no? Y esperamos seguir ahora, en invierno ya, cuando cerremos ahora la terraza, el mes de septiembre, vamos a continuar abajo en el salón de evento que tenemos abajo en el de María. Y la verdad, como un contento. Yo quiero agradecer de aquí a toda mi plantilla, porque no tengo palabras de agradecimiento hacia ellos, hacia María José también, mi amigo Manolo, que sin él esto no hubiese sido posible, a mi amigo Richi Castellano, al jefe de cocina y a todo el mundo, y en particular también a mis clientes, porque ha habido clientes, Elena, con que parezca mentira, que no se han perdido un día del espectáculo. Y el espectáculo siempre ha sido lo mismo, Macarena, Giralde y su grupo, y la verdad que le tengo que agradecer mucho a tanto a Paco Jiménez, que es una persona que no ha faltado a la cita en ninguno de los eventos, ya te digo, muy contento, el jefe de cocina no ha delitado con una parrilla y unos pescados frescos, que ha sido también novedad del restaurante de María, y nada más que decir, solamente tengo palabras de agradecimiento hacia todo el mundo, porque me siento muy satisfecho de haber logrado lo que se está haciendo. Y cuando se va en agosto y vuelven personas nuevas en septiembre, van a seguir teniendo estas parrilladas también, si hace mal tiempo, pues en el interior, y si no, pues seguirás en la terraza, ¿no? Sí, no, no, vamos a hacerlo fuera, igual que hoy hemos editado con el pintor, pues ahora también tenemos ya, entramos en temporada de fútbol, champi y tal, y lo de siempre, del mediodía al menú del día, y por la noche vamos a continuar con esta línea que hemos conseguido en ascendente, y la verdad que de ahí va muy a más, y todo por el bien de nuestros clientes, porque verdad, yo si esto no hubiera la gente aquí contenta, no hubiera la gente que te lo agradece, la gente que vuelve, a lo mejor no me merece la pena, pero no, es verdad, porque ha sido una cosa que todo empezó por una corrida de toros que ha sido a beneficio de una niña, de Paula, que de aquí le quedó un beso fuerte, que la quiero mucho, y a razón de ese motivo, pues surgió esta idea de continuarlo, digamos, pero todo surgió por ahí. ¿Cuántas relaciones públicas tienes aquí con Manolo, que nos ha hecho todos los mensajes, nos ha tenido al día constantemente, y bueno, pues no solamente un día, sino varios días recordando cada momento lo que había, la noche del miércoles, la noche del sábado, y eso es muy importante, porque antes nos dice la gente, bueno, es que no me he enterado, pero es que así no hay manera que nadie diga, no me he enterado, es que hay que iría a lo que sí, sí, lo bueno es hacer un poquito de publicidad, y bueno, estamos súper agradecidos a ustedes, tanto Elena como a Pepe, de, hombre, de apoyarnos siempre en este sentido de hacer este espectáculo tan bonito, ¿no?, que lo hacemos gracias a todos los clientes que tenemos y al equipo de trabajo, que, bueno, capitineado por Juan y seguido por María José, bueno, que tenemos un equipo fabuloso, y luego con los artistas como Macarena, como Manolo Peñarbe, que estamos haciendo cositas, y bueno, y ahora seguiremos en septiembre en la terraza, y ya en octubre, pues, supongo que lo haremos abajo. Todo el mes de septiembre por delante, y luego ya hablaremos del mes de octubre, pero de momento nos apuntamos a este arte, porque no lo había en Marbella, y era algo que necesitábamos tener, la gente pregunta, le gusta, estamos en Andalucía, y es un referente, y es nuestra cultura. ¿Y así qué te ha parecido el espectáculo, qué te ha parecido la mente de tú? ¿Qué te ha parecido a ti? La verdad que he disfrutado muchísimo, es que yo soy andaluza, me encanta nuestra cultura. Así como cliente, porque tú ves, tú ves lo que te dicen ellos. Yo soy andaluza, que me encanta nuestra cultura, esto es arte, es cultura, y tenemos que mantenerlo, y tenemos que fomentarlo, y el que viene de fuera, que lo demanda, pues, mucho más, y hace que se sienta a gusto como vosotros lo habíamos. De la humanidad, claro que sí. A las seis de la mañana, Tomatito, aquí, tocando la guitarra, con Pepe de Lucía, hermano de Paco, en Paz Descanse, y con Andrés Pajares, hasta las seis de la mañana estuvimos aquí, en plan familiar, que eso no sé, eso gracias a mi amigo Richie Castellano, a Manolo, y a todos ustedes. Son cosas que se da una vez en la vida, y pasó esa noche, como el otro día vino Pitingo, y la verdad que estoy muy contento y muy orgulloso. Manolo Cachorra, en la República, ha quedado difusión de cada cosa que hay, ¿cuándo es el próximo? Para que se lo apunte en la agenda, y el que no haya estado, que se entera ahora porque haya venido, que se entere del próximo, ¿cuándo? El mes de septiembre tenemos los miércoles, tenemos los vienes, tenemos los sábados, a partir de las diez y media, igual, siguen igual, a partir de las diez y media, claro que sí, a la carta, más se cena muy bien, un ratito. ¿Cómo pasa? Que diga, yo no cena, pero me tomo una copa viendo el espectáculo, también. También, claro que sí, más que tenemos un artista que es impresionante, ya lo habéis disfrutado, que Macarena es genial, más su grupo es un grupo fenomenal, fenomenal, tiene mucha fuerza, es un espectáculo, es un espectáculo. Enhorabuena, enhorabuena a todos, y que de verdad que seguiremos viniendo en septiembre. Muchas gracias también a ustedes, porque siempre estáis aquí, Elena, al de María, siempre estáis aquí, siempre. En verdad que sí. Elena, gracias, buenas noches.